La subcomisión que se encargará de revisar los casos de avasallamientos en el país está prevista para la siguiente semana. Serán parte el Ministerio de Justicia, Consejo de la Magistratura, Fiscalía, Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Policía Nacional y un espacio para recibir las denuncias públicas donde víctimas y sociedad civil puedan denunciar y también se pueda verificar documentos. La comisión va a tener facultades para tomar medidas preventivas, correctivas. En estas medidas preventivas, lógicamente, puede emitir una resolución para que se congele aquellos procesos, aquellos trámites de inscripción que están siendo observadas porque serían parte del avasallamiento. Los derechos reales que están observadas por la emisión discriminada de folios reales que se han dado no solamente acá en La Paz, sino en el resto del país. Los objetivos son claros, encarcelar a los grupos de avasalladores y tener un mejor control sobre derechos reales. Entidad que mide los folios, que en muchos casos se traducen en problemas por avasallamiento. Pero también hay jueces, hay fiscales, hay policías que han sido denunciados y que ameritan una investigación para sancionar como corresponde. Lo otro es que se va a pedir seguramente a la comisión que se ejecuten los mandamientos de aprehensión que se tienen contra algunas personas que ya tienen imputación y que no sabemos por qué algunos fiscales no están dando curso a esos mandamientos. Desde la UNSA, en una alianza que se tiene con el sistema RTP, se acordó que el consultorio móvil de la Facultad de Derecho asesora a víctimas de avasallamiento y está predispuesto a ser parte de esta comisión para coadyuvar de manera técnica. De esta manera, a un tema tan significativo y tan delicado y tan sensible para muchas familias de, en este caso, del Departamento de la Paz. Por supuesto, como facultad, como universidad, estamos con toda la predisposición de ser parte de estas iniciativas. Primero, conociendo los alcances. Segundo, promoviendo nuestra participación y orientando con nuestros conocimientos, con nuestros profesionales, en una temática, reitero, de muchísima complejidad. Son incontables las denuncias por este delito. Una de las misiones en la lucha de las víctimas es que se elimine la estructura de corrupción que involucra a derechos reales, fiscales, jueces y hasta políticos del país. ¡Gracias!